En esos términos, tenemos un gobierno directamente corrupto, aunque esto ya no se puede decir, porque es borrado del diario de sesiones del Congreso, es considerado como un insulto, pero como se llama, y esto hay que preguntárselo constantemente, a un político que amnistía a otro político a cambio de sus votos para permanecer en el poder. El deber, tenemos el deber de ejercer la vigilancia desde las instituciones, de decirles a nuestros socios si se creen de verdad la amenaza que estamos enfrentando, si van a seguir tendiendo la mano a quienes se han sumado al golpe con separatistas y terroristas, o si realmente están dispuestos a construir una alternativa. Decirles a nuestros socios que es urgente terminar en las regiones con todas las legislaciones que ataquen la libertad, bien en los colegios, a través del adoctrinamiento ideológico, o bien a través de la aplicación de leyes de memoria histórica que pretenden seguir enfrentando a los españoles.